Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. El Real Food o comida real en español es un movimiento que está agregando cada vez más seguidores. Muchos son jóvenes preocupados por su salud, que evitan los alimentos ultraprocesados, pero ¿es verdad que somos lo que comemos? Demonizar algunos alimentos ayuda a los que ya tienen trastornos alimentarios. ¿Dónde está el equilibrio entre buscar salud y tener un cuerpo perfecto? Pues vamos a hablar sobre Real Food y Fitness con nuestros invitados. Ellos son, de nuevo, Rebeca Ortiz, licenciada en Derecho y Relaciones Internacionales, Pablo Salvador, periodista, y Raquel Eddy, estudiante de Psicología. El redactor del programa, Esteban Lozano, va a charlar con ellos sobre este tema. Y también nos queremos dar la oportunidad a vosotros de participar en el programa, así que responded a esta pregunta en nuestras redes sociales. ¿Le hablarías de Real Food a un niño hambriento? Entra en el Facebook. Cuéntanos, ¿qué piensas? Os dejo ya con esta interesante charla. Bueno, pues muchas gracias una vez más por estar aquí. La otra vez hablamos hace una semana sobre racismo, así que vemos que hay un cambio muy drástico de tema, pero seguro que también va a ser muy edificante. Os recuerdo muy brevemente la dinámica. Vais a ir por turno cogiendo una bola, la abrís, leéis en alto y respondéis. Si alguna quiere añadir algo, a quien no le haya tocado esa pregunta, pero tiene algo que añadir, lo puede hacer, ¿vale? Con mucha libertad. Y como sabéis, algunas preguntas os las formulo directamente yo, y otras han sido vuestros propios amigos a través de Instagram. Volvemos a lo mismo para empezar. ¿Quién va a comenzar? Raquel empezó en el anterior programa. Venga, Rebeca o Pablo, ¿quién se lanza? Venga, le doy yo. Venga, Rebeca, tu turno. ¿Por qué crees que la juventud apuesta tanto por la práctica del ejercicio físico sano? Bueno, yo creo que es una cuestión de lo que está de moda ahora, junto con cada vez tenemos más exposición a otros cuerpos, a otros perfiles. En Instagram estamos sobrebombardeados con gente que tiene una estética perfecta, o lo aparenta gracias a los filtros. Yo creo que se junta. Algo que culturalmente está cada vez más implementado, como puede ser que la práctica del ejercicio es algo que es sano, que es bueno, que todos deberíamos hacer, con una sobreexposición a cuerpos sobreditados que son perfectos. Entonces tienes ahí como una tormenta que si no sabemos domar es un poco peligrosa. A mí me gustaría añadir una cosita, y es que siempre hay un ideal de belleza. Antes era a lo mejor un cuerpo con más curvas y hoy en día hay un ideal y hay un estereotipo que en general todo el mundo como que se intenta alcanzar, porque es lo aceptado, lo que está mejor visto. Entonces yo creo que eso es lo que muchas veces lleva a la gente a... no es que tengo que encajar y tengo que esforzarme hasta llegar ahí. Es decir, estáis apuntando ya dos partes, ¿no? Una más lo que es búsqueda de una salud, ¿no? Que estamos, imagino, de acuerdo todos en que es razonable, que es bueno, pero hay también otra parte que también está influyendo. Pues vamos a continuar y lo vamos a ir desengranando. Si te parece, Pablo, tu turno. Vamos a ello. Vamos con la siguiente. Esta pregunta dice, ¿el cuidado de la salud con el ejercicio y la alimentación es una moda o un hábito? Ha dicho algo Rebeca, ha mencionado Instagram, a más términos en inglés que siempre queda como más moderno, ¿no? Pues yo creo que ellas ya apuntaban a que es una moda en el sentido de que los jóvenes, tanto en redes sociales como en YouTube, como... O sea, todos apuntan a cuidarnos, a estar de una manera saludable. Entonces también es verdad que hay un aumento exponencial en los gimnasios en estos últimos años, es accesible, pero creo que también es un hábito en la medida en que nosotros queramos que sea un hábito, ¿no? Creo que una moda es algo social, pero un hábito es una decisión personal. Entonces es verdad que en la sociedad es una moda, pero nosotros somos los que decidimos al fin y al cabo si eso lo llevamos a algo más, ¿no? A que sea un hábito en nuestra vida, a interiorizarlo y a poder llevarlo a cabo en nuestro día a día. Y sobre todo, como estamos apuntando, que pueda ser una realidad saludable, ¿no? Que de eso estamos también hablando en esta mañana. Si te parece, Raquel. Vale, la pregunta dice, ¿qué es la comida basura y cuáles crees que son las razones para no consumirla? Yo creo que la comida basura es todo lo opuesto a la comida sana. Y la última parte de las razones para no consumirla es una idea que los jóvenes estamos intentando radicar porque este pensamiento lleva muchas veces a trastornos de alimentación, el prohibirme determinados alimentos porque no puedo o porque me van a engordar o tal. Entonces, igual de no sano sería solo tener una dieta basada en lechuga, por ejemplo, que solo en hamburguesas. Entonces, yo creo que una combinación y el equilibrio entre ambos es lo adecuado y lo que te salva de obsesiones o cualquier tipo de pensamiento así. ¿Alguna aportación más? Sí. ¿Quieres comentar? En línea con lo que estaba diciendo Raquel, ahora mismo estamos en un momento en el que, con toda la información que tenemos, nos es muy fácil a nosotros como usuarios bien informados y con la cantidad de recursos que hay súper accesibles, que ya no solamente es el doctor, ¿no? O sea, en redes tienes ya a no sé cuántos nutricionistas que te ayudan con esto, mantener una buena moderación. Es verdad que el problema de las prohibiciones, cuando tú te autorrestringes determinadas cosas, es muy peligroso porque en el fondo no estás diciendo voy a reducir mi cantidad de comida basura para tener una dieta más equilibrada o mejor, sino que literalmente restringes a ti mismo cualquier tipo de consumición de estos. Entonces, creo que sí es cierto que hay razones para no excedernos en eso, pero, de nuevo, con la cantidad de información que tenemos y siendo usuarios racionales, deberíamos ser capaces de encontrar un equilibrio. Y hablando un poco de esto, hemos preguntado a Esther Martínez, es una psicóloga y también escritora, y ella ha escrito, junto con su marido, el libro Y tú cuida de ti mismo. Y es muy interesante lo que ella tiene que decirnos a qué pregunta. Pues mirad, lo que le hemos preguntado es cuáles son las claves que nos permitirían identificar cuando estamos cruzando la línea de lo que es estrictamente salud. Mira, lo primero que hay que tener es mucho sentido común. El sentido común es algo que a veces en las pautas alimentarias y de ejercicio no lo utilizamos. Por lo tanto, mucho sentido común y mucho equilibrio emocional para aceptarnos a nosotros mismos como somos, cuidarnos mucho a pesar de que nos aceptemos. Entonces, hemos tenido mucho cuidado con, por ejemplo, el ejercicio físico. Es fantástico, pero no vamos a pasarnos todo el día en ejercicio físico. La alimentación. Hemos de comer sano priorizando vegetales, proteínas y grasas saludables. ¿Vale? Esto seguramente lo hablaréis en el programa. Y después, tener en cuenta las relaciones sociales, interpersonales. Eso nos va a ayudar mucho también a mantener el equilibrio emocional para poder mantener el equilibrio en la alimentación y en el ejercicio. Y todos los extremos son malos. O sea, hacer una dieta muy extrema es malo. Hacer una dieta que nos lleve a una anorexia, comiendo cada vez menos, nos va a llevar a una patología grave que nos puede costar la vida. Por lo tanto, buscar siempre la salud antes que la estética. Pues ahí está la reflexión. ¿Qué pensáis? Pues muy de acuerdo. Es lo que ha dicho. Hay que hacer un equilibrio y, sobre todo, tener presente que hay que cuidarse, hay que cuidar el cuerpo, pero no lo es todo. Y hay que también, de la misma mano, cuidar nuestra salud mental y ir acompañados. Y menciona también incluso la aceptación, las relaciones interpersonales. Si te parece, Rebeca. ¿Qué puede aportar Jesús a quien sufre una enfermedad por no haber cuidado su salud? Creemos en el poder de Jesús como un Dios que trae sanidad a esas personas. Creo que Jesús trae también un ejemplo de vida. Es decir, creo que cuando pensamos en dieta mediterránea, es que yo me imagino a Jesús comiendo dieta mediterránea. Y me lo imagino debajo de un olivo con los discípulos y panes y peces. Y creo que también da ahí un ejemplo sencillo, pero que también está muy relacionado con hábitos de vida saludable. Y yo creo que también que Jesús puede aportar un acompañamiento espiritual y del alma para aquellas personas que a lo mejor incluso se culpabilizan. Es decir, estoy en este proceso por algo que me he hecho yo y autolapidación. Y a veces parece que Dios nos perdona y que somos nosotros mismos los que seguimos castigándonos. Entonces creo que trae descanso, trae un plan de acción súper claro de lo que tenemos que hacer. Y que también Jesús, a través de la Iglesia, trae un sistema de apoyo a través de cada uno de nosotros para poder aliviar esa situación. Sí. Decía Rebeca que Jesús trae restauración. Y yo creo que no hay ningún ámbito en nuestra vida que Jesús no pueda restaurar. Una persona que sufre de alguna forma alguna ramificación de este problema, creo que yo le diría a Jesús, puede transformar tu realidad. Jesús nos trae valor a través también de la palabra. Nos dice que Él, en el Salmo 139, versículo 13, dice que Él nos hizo con sus manos en el vientre de nuestra mamá. Dice que Él hizo hasta las partes más internas de nuestro cuerpo. Creo que tenemos que ser conscientes de eso. Dios nos ha diseñado, Dios nos ama, Dios nos da valor y es por eso que también tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Muy bien, pues vamos adelante. Acaba de participar Pablo, así que Raquel, vamos allá. Dice, ¿cómo te motiva la Biblia a una búsqueda activa de una buena salud física? Bueno, al final la Biblia nos inspira y Dios quiere que nos cuidemos tanto en alma como en espíritu como físicamente. Entonces, así me inspira la Biblia, a cuidarme en esos tres ámbitos y no descuidar ninguna parte. Entonces yo creo que la manera que yo tengo para no pensar de más o no irme por ningún lado es acompañarme, o sea, cuidarme físicamente, cuidándome emocionalmente y mentalmente y en espíritu. Yendo a Él para que Él me dé mi identidad, mi valor y defina quién soy. Muy bien. Y si no incluís nada más, vamos a ya la última pregunta. Pablo, te ha tocado también cerrar en esta ocasión. Está perfecto. Muy bien, pues la última pregunta dice lo siguiente. Dice, ¿crees que las iglesias abordan lo suficiente el cuidado responsable de la salud física? Yo diría que no, con matices, ¿no? Pero creo que la iglesia a día de hoy tiene que apuntar hacia realidades presentes. No podemos estar trabajando con cosas de hace dos siglos, sino realidades presentes. Hay una estadística de la EMPE que dice que el 53,6% de la población española tiene obesidad. Y creo que como iglesia no nos salimos de las estadísticas, ¿no? Somos parte de la sociedad y creo que también apunta hacia nosotros. Entonces creo que como iglesia debemos estar trabajando también, ya sea en talleres, sea conferencias, sea formación, sea como sea, pero tenemos que buscar esas herramientas para poder ayudarnos y, como decían, no eximimos de este problema. Nos está atacando y tenemos que cuidar de ello. Como sabéis, pues se nos ha agotado el tiempo, pero yo creo que hemos cubierto bastante. Muy interesante también lo que mencionabais, ¿no?, en las últimas participaciones. El hecho de que podríamos considerar que la salud es poco espiritual, ¿no? Eso es demasiado poco espiritual, pero vemos cómo Dios le da importancia en la Biblia y tenemos ese llamado a vivir vidas con equilibrio. Muchísimas gracias una vez más por haber estado y, quién sabe, quizá nos volvamos a ver en el futuro. Cuidaos mucho. Gracias. Estamos terminando ya, pero antes te queremos animar a explorar el mensaje de Jesús con el curso online Explorando las Buenas Noticias, un curso gratuito que ofrecemos para ayudar a todo aquel que quiera conocer más sobre Jesús. Solo tienes que escanear el código QR de la pantalla e inscribirte. También, si formas parte de nuestro Club de Amigos, atención porque en esta ocasión sorteamos este libro titulado Cristianismo Real, del pastor evangélico José María Baena, que nos llega gracias a la editorial CLIE. Muchas gracias por tu atención en este día. Y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.